bueno ya está entrando la gente muchas gracias bueno me vuelvo a presentar para los que recién han ingresado, soy Fernando somos parte, somos Fernando y Amparo somos el equipo Puerta Innovación gracias a todos por conectarse vale bueno, somos el centro Puerta Innovación somos el nuevo centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid, estamos ubicados a pasos de la puerta de Toledo ofrecemos servicios de coworking totalmente gratuitos a innovadoras e innovadoras adicional ofrecemos el servicio de infraestructura y los canales de difusión a organizadores y profesionales que requieran hacer tanto workshops, requieran hacer conferencias requieran hacer eventos de innovación emprendimiento y tecnología adicional ofrecemos el servicio de información a lo que son emprendedores que requieran consultas acerca de sus proyectos vale nosotros estamos contentos de iniciar nuestro primer startup door es nuestro evento donde hacemos conversaciones con los emprendedores e emprendedoras más punteros del ecosistema español y en esta ocasión estamos muy felices de contar con la participación de Alejandro Olaro Ruiz él es el CEO de Check to Build la startup que soluciona los retrasos en tiempo y también soluciona lo que son sobrecostos él lo hace a través bueno su startup lo hace a través de Machine Learning e Inteligencia Artificial por último me gustaría comentarles que la sesión tomará alrededor de una hora en caso tal tengan preguntas las pueden ir dejando en la casilla de comentarios y nosotros la iremos compilando para irla respondiendo con lo que es Alejandro a medida que los vamos respondiendo y por último en la sección de chats hay un enlace donde está donde está una encuesta y ahí les pedimos por favor toma solamente un minuto nos ayude respondiéndola y esto nos va a ayudar a mejorar nuestros eventos y nos va a ayudar muchísimo a lo que es mejorar este tipo de eventos bueno ya yo me callo la verdad te agradezco Alejandro por estar acá te agradezco por la haber aceptado la invitación y nada nada muchísimas gracias a vosotros por invitarme me hace muchísima ilusión ser el primer invitado a este primer encuentro y espero que nos lo pasemos muy bien como me ha presentado ya un poquito pero bueno porque me conozcáis mejor yo soy Alejandro Ruiz soy CEO de Check2Bit llevo con esta startup dos años desde la fase de ideación yo como base soy ingeniero de software y estudié en Málaga yo soy de Marbella y estoy con un máster de Project Management aquí en Madrid en EI Business School que Fernando también conoce bien y tuve la oportunidad de terminar ese máster en una estancia en Silicon Valley en la Universidad de Berkeley allí conocí lo que era la metodología BIM gracias a un compañero brasileño y a partir de conocer esa metodología y por mi formación en software ideamos un control inteligente de construcción que es lo que hoy día es Check2Bit perfecto perfecto bueno Alejandro para romper el hielo ya sé que has hecho esto muchas veces pero me gustaría que en 15 segundos me cuentes qué es Check2Bit y qué problema soluciona bueno y también cuéntame qué servicio ofrece perfecto pues mira en 15 segundos nunca has hecho un pitch así que es el primer reto nosotros somos control inteligente de proyectos de construcción eso significa que a través de nuestra plataforma web basada en inteligencia artificial que fundamos en mayo de 2020 y que ya lleva unos 8 meses en el mercado vendiendo continuamente somos capaces de detectar desviaciones de construcción en ejecución y mantenimiento y progreso de cada elemento de cada fase de obra con hasta un centímetro de precisión en una media de 13 minutos e independientemente del hardware que usa el cliente nosotros somos solo una plataforma software capaz de hacer todo eso con esas ventajas competitivas wow la verdad que es sorprendente yo estoy seguro que a medida que avance que avancemos la conversación nos vas a contar un poco más mira algo que nos llama mucho la atención es de dónde provino esta idea qué problemas encontraste y cómo se impulsaron a buscar la solución de esto cuéntame un poco cómo han sido los inicios de Check to Build sí claro perfecto pues mira te lo he introducido un poco antes cuando te comentaba que al ir a Silicon Valley conocí lo que era la metodología BIM que son esos modelos 3D los que hoy día los arquitectos diseñan ya no son planos nunca más son modelos 3D con más datos lo que hacen los arquitectos yo conocí conocí eso allí y ya conocía que hay muchas maneras de hacer un 3D de lo que te rodea en la vida con cámaras por ejemplo en drone o en grúa o con otra cosa que se llama láser escáner que es bastante técnico para interior o con por ejemplo la cámara de tu nuevo iPhone que se llama cámara lidar y es súper bueno para hacer si ya existían estas dos cosas ahí es cuando yo pensé y luego con el equipo validamos porque no hay un método objetivo preciso rápido que case un modelo 3D de la realidad con ese del arquitecto y detecte desviaciones progreso incluso las relaciones con el coste con el cronograma todo automáticamente y que mejore la supervisión de obra validamos que tenía sentido y además será que mi padre y mi hermano estaban en eran albañiles de toda la vida yo he visto la construcción la mala la más baja la que la gente no quiere estar desde que era pequeño y por cuestiones de la vida al final he acabado aquí perfecto ya veo entonces que bueno por parte de tu familia tienes la parte de la construcción tienes lo que es el know-how y tú tienes ahora la parte de sistemas y hablando un poco de la parte de sistemas mira si gustas cuéntame un poco acerca de tu tecnología y en concreto cuéntanos un poco acerca del Machine Learning y la Inteligencia Artificial porque bueno yo creo que ya hemos conversado y muchas empresas hablan de tener Inteligencia Artificial y lo hemos visto muchas veces pero realmente no utiliza la Inteligencia Artificial como tal así que cuéntame un poco tú cómo ves esa parte y cómo lo hace Check to Build la pregunta es muy buena y a muchas personas les sacaría los colores pero hoy día si hablas con cualquier startup o usan blockchain o Inteligencia Artificial hay como ciertos temas ¿no? nosotros lo usamos de verdad el Machine Learning es una parte dentro de Inteligencia Artificial ¿vale? para que se entienda bien hay Deep Learning Machine Learning e Inteligencia Artificial pues nosotros usamos eso que es esa parte de Machine Learning en la que actualmente la usamos de dos maneras en primer lugar cuando nosotros comparamos el poder dar esa precisión tan alta independientemente de qué dispositivo lo haga lo que nos hace muy asequible es porque alineamos el sistema alinea automáticamente el modelo del arquitecto con el modelo 3D lo alinea y ahí con Machine Learning juega con la densidad de puntos de ambos modelos 3D para dar la precisión adecuada ese es el primer punto donde lo usa es parte del sistema interno y nuestro procedimiento está en registro de patentes el segundo punto que estamos empezando a usarlo ya y sobre todo nuestro medio plazo nuestro desarrollo nuestra visión es predecir ser capaz de predecir las desviaciones los progresos de construcción no solo dar detecciones muy tempranas como ahora sino pasar a la gestión predictiva entonces el Machine Learning aprende de cada error de cada tipo de cliente para acabar prediciendo eso cuando tengamos suficiente datos super interesante yo te entiendo perfectamente la verdad a mí me causa mucha curiosidad lo que estás haciendo si alguno de los participantes tiene alguna duda tiene alguna consulta o quiere que Alejandro le explique un poco más pues nos deja las consultas en el chat y nosotros lo vamos viendo más adelante la verdad que Alejandro yo te felicito yo sí entiendo un poco lo que hace a través del Machine Learning en el aprendizaje que lleva Check to Build y que tiene un grave precisión mucho más más exacto que lo que hay en el mercado mira y justo hablando de la construcción me llama la atención que es un sector muy grande a nivel mundial y es un sector muy demandado inclusive es uno de los sectores que no se vio muy afectado por el tema de la pandemia sin embargo es un sector todavía muy tradicional entonces sabes a pesar de que a nivel mundial ya están se están se está innovando con sabes nuevos materiales nuevas tecnologías pero sigue siendo un sector muy conservador ¿cómo ha hecho Check to Build para romper esa barrera y llegar a llevar la innovación a estas industrias de construcción a estos directores de obra ¿cómo le vendes la innovación para que invierta en esto? porque sé que no es nada fácil o sea que la construcción sea conservadora no significa que no sean inteligentes ellos siempre en un sector sobre todo la construcción va a buscar llegar a cumplir el presupuesto si es más bajo mejor porque tienen más beneficios y si terminan antes mejor porque pueden empezar otra obra antes eso lo van a buscar siempre nosotros lo que hicimos es cuando vimos que teníamos una cosa un sistema interesante para mejorar la supervisión de obra y agilizar el proceso de supervisión y lo que ello conlleva menos retrabajo etcétera aprendimos de cómo se hace ahora y no no metimos una plataforma técnica en la que la gente se tenga que formar que demos mini formaciones que hay muchas startups que hacen eso por ejemplo eso es un poco autocrítica también al ecosistema innovador por tener un buen sistema no podemos llegar y decir no mira esto se hace mejor así aprende a mi manera no es el método entonces lo que hicimos es enfocarnos en una herramienta técnica pero capaz de ser usada por cualquiera que no lleve posprocesamiento manual solo subir dos archivos y está usando los resultados que los identifica cualquiera sobre un visor 3D se entiende se usa en web no necesitas aprender un sistema que te descargas que necesitas varios técnicos en la en la en la oficina nos hemos enfocado siempre a buen user experience aprender del proceso actual que se tardaba unos 48 horas posprocesando si ya eran digitales ese proceso y nosotros lo hemos aterrizado lo hemos hecho más fácil con nosotros se tarda 13 minutos perfecto perfecto y justo justo ahora que me comentas esto acerca del user experience me hablas un poco de la prueba con el cliente esta parte me parece súper importante en el sector de emprendimiento y es validar validar y validar cuéntame bueno yo sé que tú eres experto en esto en ir mejorando el prototipo ir mejorando el producto cuéntame cómo fueron estas validaciones con tus primeros clientes cuéntame un poco cómo validaste tu producto inicialmente sabes tengo un producto valido con un cliente y lo voy mejorando cómo ha sido tu experiencia en esa parte vale genial pues mira nosotros lo primero que hicimos es diseñamos el proceso teórico que debía funcionar para automatizar ese proceso de supervisión vimos muy claramente que nuestra nuestra ventaja competitiva para tener lo que nadie tiene tener nuestra patente y ser únicos era la precisión el tiempo y sobre todo independencia del hardware me da igual quién haga la nube de puntos o cómo la haga no es nuestro tema quién la haga que será el cliente como él quiera nosotros le podemos aconsejar de mejor manera simplemente sube la nube de puntos y a nuestra plataforma que nosotros ya teníamos el BIM y le damos los resultados ¿me puedes repetir la pregunta? claro claro sobre todo cómo fue tu proceso de validación cómo sabes cómo el prototipo lo fuiste validando en BP1 en BP2 al definir el proceso teórico hicimos una primera prueba interna que fue mi hermano mis dos hermanos construyeron un murito en mi casa y le hicieron unas fotos a unos amigos y tal y le pasamos el procedimiento un poco manualmente vimos que funcionaba y entonces salimos a vender a vender el desarrollo todavía no había producto y un gran cliente muy muy reconocido fue el primero que manifestó interés en hacer un piloto entonces vimos que con muy poco intento lo habíamos conseguido empezamos a desarrollar levantamos la primera ronda de inversión y fuimos a probar validamos en siete proyectos distintos durante todo 2020 unos más grandes otros más pequeños unos en España y otros fuera unos en mantenimiento industrial y otros en construcción porque al final nuestros sistemas estandarizados nos da igual que lo que llegue sea el 3D de una estructura de un edificio o el casco de un barco el sistema va a hacer lo mismo y va a ofrecer los mismos resultados ahí durante todas las pruebas nos equivocamos muchísimo vimos que había falsos positivos aprendimos que lo que creíamos que nosotros era nuestra mayor propuesta de valor no lo era y al final el cálculo del progreso automático ganó valor frente a las desviaciones y se equilibraron y todo ese aprendizaje nos llevó a tener una primera plataforma vendible y así en febrero 2021 y ahí es cuando salimos al mercado empezamos a vender y aún así cada dos semanas un mes lanzamos una nueva versión con mejora continua y de hecho aprovecho para el spam porque el 15 de diciembre tenemos un evento online en el que lanzamos la nueva plataforma en el que le damos un giro de tuerca a todos perfecto wow felicidades yo que le he dado seguimiento a la startup al proyecto desde antes del 2020 sé que ha sido mucho trabajo del equipo mucho esfuerzo wow la verdad lo felicito y sobre todo que fue un proyecto iniciado en plena pandemia o sea iniciaste en el 2020 y sé que el reto era el doble así que por esa parte te felicito mira comentando un poco un poco de toda ahora que también hablas bueno traigo el equipo a mención a nosotros nos llama mucho la atención que Check to Build no solo hace referencia a los servicios que ofrece sino también hace referencia o crea su propio contenido en redes sociales menciona mucho sabes menciona mucho el equipo lo que hace inclusive participa mucho en lo que son foros lo que son competiciones inclusive ha llevado a Check to Build a ser campeón de España de la Copa Mundial de Emprendimiento entonces cuéntame un poco esa parte como Check to Build ve como objetivo la presencia identificar la marca que identifique a Check to Build en una presencia entonces veo que eso se trabaja mucho si me cuentas un poco de esta parte eso va en parte en la estrategia y en la visión de la empresa o sea tuvimos muy claro desde el principio que hay una empresa tiene que tener presencia tiene que saber vender muy bien lo que vende siendo diferencial en el producto pero también vendiéndolo muy bien al final aquí gana quien más factura y quien más aporta al mercado entonces para nosotros tecnología y marketing y comunicación es igual de importante de hecho somos ocho personas en el equipo tres de ellas están en tecnología y tres de ellas en marketing y comunicación para que veas cómo equilibramos en ese sentido pues Wille que es mi cofundador y es el CMO con mucha mucha experiencia en distintos negocios en llevar el marketing yo desde el principio ok vamos a hacer una estrategia a largo plazo vamos a empezar por branding vamos a poner la marca check to build en todos lados que aportamos innovación a la construcción participamos en todos los webinars del mundo nos mezclamos cada vez más en el sector latinoamericano latinoamericano con foro chat Iberoamérica PropTech Latam para posicionarnos allí porque es nuestro primer océano de venta donde queremos crecer y ya estamos empezando a estar presentes entonces nos centramos siempre en mucha capacidad de diseño seguimos mucho el modelo Apple aunque parezca que estamos locos pero si lo empiezas desde el principio al final es como eres capaz de implementarlo entonces mucho diseño muy buena comunicación y una estrategia de marketing a largo plazo que vamos cumpliendo así es como paralelizando con la tecnología lo estamos haciendo eso es y veo que han sido las claves del éxito del check to build sobre todo la marca personal colocar la marca posicionarlo en el sector de la construcción hablando un poco de eventos ¿qué eventos recomiendas a los emprendedores participar? ¿en qué eventos recomiendas se inscriban? para nuestra comunidad es importante también ir creando esa marca ¿qué eventos le recomiendo sobre todo a los nuevos emprendedores? eso es un ejercicio que quien se hace o quien se encargue del desarrollo comercial o si son más en conjunto hay que hacer muy minuciosamente en qué eventos vas a participar en el siguiente año esta es la primera vez que nosotros planificamos de un año a otro cuando eres más pequeñito pues el que vas viendo te vas metiendo como asistente y si te dan un stand gratis por tal sitio de innovación pues para ahí lo pones y conoces gente al principio hay que conocer pero yo diría que hay como algunos eventos puntuales de emprendimiento en el que hay que estar en el ecosistema emprendedor se te tiene que ver y tu cara tiene que estar ahí te tienen que invitar a programas y se tienen que leer los artículos que publiques en tu blog para que te busquen más y el SEO de tu web sea mejor por ejemplo South Summit sin duda pero sobre todo lo que nosotros hacemos por tener un sector nicho que es construcción vamos a todos los eventos de innovación en construcción si valen más la pena vamos con nuestro stand siempre nos suele invitar a alguien o porque tenemos un partner que tiene un stand o algo así porque al principio pues no hay mucho cash como te puedes imaginar en una startup pero y si no merece tanto la pena o nos parece interesante pero no vale demasiado tal vamos como asistente y como asistente allí te partes la cara hablando con todo el mundo tomando cafés con tu iPad debajo para enseñárselo a quien le haga falta y al final pues el año que viene participaremos en unos 7-8 eventos seguramente South Summit seguro como te he dicho y en tecnologías de construcción que es de lo que yo te puedo hablar te diría que Rebuild seguro Dime Expo por ejemplo algún otro de Latinoamérica es encontrar los puntos que te pueden aportar más eso es cierto y sobre todo para los emprendedores que nos están escuchando yo considero que Alejandro ha dicho algo clave que es que vean tu cara en los medios que vean tu cara en el sector de emprendimiento sabes porque cuando vas a tocar las puertas de los inversores ya tienen una referencia tuya ya dicen mira yo conozco a Alejandro lo he visto en ciertos eventos y sabes va creando una credibilidad así que creo que has dicho algo muy clave la verdad que bueno te puedo contar una anécdota venga mira en mi primera ronda de inversión que fue justo justo antes de la empezamos justo antes del confinamiento mi primer grupo inversor que vaya le estoy internamente agradecido que es Cupido Capital yo fui a un evento que no tenía nada que ver ni con tecnología ni con nada era ecosistema emprendedor iban a hablar de blockchain y yo fui allí porque iba todo necesitaba no me conocía nadie y una persona que yo conocía me dijo oye mira ahí delante se va a sentar tal persona que es uno de los líderes de Cupido y yo dije me suena mucho yo me voy a sentar justo al lado y me senté al lado y esperé a que él viniera efectivamente vino nos hicimos amigos y eso acabó en que acabaron invirtiendo imagínate que forma tan tonta sí y es justo eso por eso digo es justo eso lo que acabas de mencionar algo clave que es estar en el momento y el lugar adecuado como ir buscando esa oportunidad acercarte crear ese networking que es parte del emprendimiento y bueno y es parte de lo que hace Esporte Innovación que es conectar personas ir empujando el ecosistema emprendedor a resultados como este el tuyo inclusive conseguiste tu primera ronda de inversión de esa manera así que me parece súper interesante y ahora que tocas el tema de financiación vamos a hablar un poco de la pasta cómo ha sido esa experiencia en Check to Build en esa primera ronda de inversión por ejemplo cómo valoraste tu empresa en ese momento cómo fue ese primer acercamiento yo sé que nos puedes contar muchísimo y cómo te fue en esa primera ronda de inversión con Cupido Capital vale has abierto un cajón muy grande con sombras yo con la inversión en España estoy agradecido por supuesto pero veo luces y sombras estamos muy preparados para para invertir hay un ecosistema muy grande o sea que montar ahora una startup tiene infinitamente más oportunidades que quien lo hacía hace 15 años hay personas que todo el mundo conoce en grupos de inversión muy reconocidas al final es relativamente encontrar inversión siempre que seas un modelo de negocio no demasiado riesgado diría que este ecosistema se basa mucho en marketplace que han triunfado SaaS B2C o B2B pero que veo que son de de mercados que veo factibles que hay otros modelos de negocio que ya han triunfado eso es muy importante sin embargo veo poco preparado el ecosistema para innovar de verdad para creer en una innovación en la que oye es que hay que meter medio millón de euros pero cuando lo hayan desarrollado que a lo mejor tardan un año y medio se pueden hacer muy grandes en tal sector eso no interesa tanto aquí interesa el crecimiento el multiplicar pero en algo controlado el número de unicornios aquí en otro país pues varía mucho porque son distintos tipos de crecimiento esto ya una afirmación un poco un poco exagerada pero hablaba con un amigo de Estados Unidos y decía es que en España se piensa en pobre no es así porque al final un negocio aquí que un buen SaaS y tal puede hacer millonario y puede ser unicornio sin problema así está bien hecho pero se cree menos en la innovación profunda dicho esto que siempre me gusta mi plenito de arena filosófica la primera ronda de inversión fue relativamente fácil para lo que había nosotros éramos un equipo que todavía estaba por conformar yo tenía mis fundadores pero entre los que había varios advisors y ejecutores pues solo estábamos los tres que eran las claves era quien es el CTO ahora el CMO y yo que soy el CEO tenemos una carta de compromiso de piloto muy muy importante que eso me dio alas eso me dio la vida probablemente y mucha mucha convicción es lo que contaba yo lo veía clarísimo y intentaba transmitirlo clarísimo me llevé pues yo te diría que ocho de cada diez eran portazos en la cara y de los dos que quedaban uno le interesaba y se acababa asustando y el otro invertía vale más o menos esa era la métrica y así pues sacamos varios business angels sobre todo del sector y y dos fondos que si eran más importantes que invirtieron lo que buscábamos y empezamos a levantar en enero 2020 en marzo ya teníamos 100.000 buscábamos 150.000 vino la pandemia los 100.000 no se cayeron pero nadie decía nada nadie nadie iba a firmar ningún papel claro pero ahí durante la pandemia fuimos generando partnerships estratégicos con consultorías de de construcción desarrollando tecnología comunicándolo todo y dejándole saber a todo el mundo que nuestro piloto ese que estaba firmado era estaba ya para salir en cuanto a acabar el confinamiento y fuimos de las primeras startups en cerrar la ronda al 100% cuando acabó el confinamiento wow o sea que en confinamiento nada se detuvo inclusive se trabajó al doble por lo que veo claro no si nos callábamos en el confinamiento a la vuelta nadie se acuerda de ti esos que dijeron que sí dónde estaba el papel claro mira justo lo que mencionas Felipe de Knowledge bueno es un experto también en inteligencia artificial nos hace el comentario que dice como suelo decir el capital de riesgo en España es poco capital y nada de riesgo como hay de todo igual que he dicho eso hay inversores por ahí que por ejemplo los de la primera ronda invirtieron en mi en mi visión en mi equipo y ya está y así sí se puede hacer crecer la empresa eso es y es un poco el método método americano el método inglés que es creer en el equipo creer en la idea sabes y apostar por esos emprendedores lo entiendo decía que lo entiendo porque te puedes encontrar mucho chasco y al final ponen su dinero que se han ganado de la manera que sea y bueno que hay que demostrar que eres bueno eso es eso es y sobre todo mencionaste un punto que es la resiliencia bueno ese tema lo vamos a creo que podemos hacer una sesión completa de resiliencia en los emprendedores creo que es una habilidad que neta o sea tienes que tenerla completamente mira conversando acerca de la financiación Sabas Obregón nos pregunta ¿qué método utilizaste para valorar la empresa y saber que necesitabas esos 100.000 euros para la primera inversión? vale para valorar la empresa al principio haces un poco así que miras para donde va el viento vale de marinero para la valoración ok estamos hablando estamos en un momento en el que ¿qué tenemos? vale pues si es muy temprano y si por desgracia no tienes la suerte de que haces una ronda FFF y tienes 200.000 euros que a veces pasa y oye estupendo no hay que valorar apenas si tienes que ir a por inversores de fuera y jugártela pues tienes que poner una base en el que ¿qué tienes? un powerpoint con una visión tu capacidad de convicción un equipo detrás y al menos algo que demuestre que el mercado se puede interesar por eso es un mínimo sin ese mínimo la probabilidad de pegártela es muy alta y nosotros fuimos con ese mínimo ahí se habla de una base de unos 500.000 euros de valoración ya te digo puedes decir venir alguien y decirme oye tú estás loco o es demasiado poco bueno es la primera base que te puedes plantear y depende del tipo de negocio del tipo de tecnología por el que vas el tipo de cliente que se ha interesado por ti más rápido o más tarde pues puedes incrementar o devaluar un poco la empresa pero tienes que estar en un rango nunca muy difícilmente bajo mi punto de vista pasar de un millón por supuesto y la base mínima para un SaaS muy común puede estar bien nuestra valoración fue 750.000 premios y supe que necesitábamos 150.000 porque haces tu primer plan de negocio en el que ya tienes más o menos idea de a dónde quieres llegar los próximos dos años aunque parezca mucho que con qué equipo lo vas a lograr qué mínimo de ventas y de desarrollo vas a hacer que todavía no puede ser nada desorbitado y cuánto necesitas para hacer eso pues con con 150.000 más un ENISA y un microban de la caixa sabíamos que conseguíamos llegar hasta aquí que estamos ahora en nuestra ronda un poquito más grande y se ha cumplido bueno súper súper importante eso y creo que es una de las etapas más importantes de las startups sabes el tema de la valorización que llevo o sea cómo en qué me baso y creo que esto le podría venir muy bien a lo que es la comunidad de emprendedores de puerto innovación también otro tema muy importante que bueno justo recuerdo una vez que conversé contigo que es que cuando armas el equipo correcto es como si fuera cortar seda cuéntame cuéntame cómo fue armar el equipo correcto cómo encontrar el equipo correcto cómo te te asociaste con Wilde cómo te se meó esa parte me parece vital para lo que es un emprendedor o sea la empresa no va a despegar fuerte hasta que el equipo sea sólido y lo que necesita una empresa si yo fuese un inversor no lo pensaba yo el otro día si yo fuese un inversor me vienen tres amigos tres ingenieros con una empresa que tienen al 33 3,3% cada uno porque son co-founders con una idea genial yo no invertiría ahí o sea necesita qué equipo necesita la empresa no qué equipo estás tú cómodo con él o la hemos repartido a partes iguales porque la idea ha sido de los tres eso no me parece viable yo lo que hice yo lo que hice es al fundar la empresa yo fui el socio mayoritario porque la empecé y fui quien empezó a partirse la cara aquí pero la vida me fue poniendo por delante personas que yo vi con mucho talento y que cuando cuando dos mentes conectan conectan entonces la primera persona que me encontré que fue antes de fundar y hoy día mi cofundador que fue Wilde experto en marketing me lo encontré en una feria de tecnologías de construcción fíjate por eso hay que ir a todos lados cuando no tienen nada y él estaba ya haciendo preguntas en un evento de startup yo también hablamos un ratito yo tenía que hacer un primer vídeo sobre una prueba interna que habíamos hecho para tener una primera web para existir y él era experto en marketing se ofreció sin más hacer el vídeo empezamos a conectar y acabó confundando conmigo hoy día vaya somos como hermanos el siguiente FTO pues me mudé de casa aquí en Madrid me fui a una casa que no conocía alquilé una habitación y quien vivía allí era pues un ingeniero de machine learning que vi trabajar y me encantó él vio la startup y también le gustó y hoy día trabaja aquí y poco a poco ya te digo ir identificando quién hacía falta y estar muy atento a dónde está el talento y es como encontrar un inversor tienen que creer en ti me quedo con esa reflexión también a los asistentes les digo vayan a eventos y también vean qué hacen sus vecinos sus roomies ya veo que pueden conseguir socios importantes como hizo Alejandro con su compañero de piso Alejandro cambiando un poco el tema recuerdo que tú bueno mencionaste también que estuviste en LAE y también hiciste un viaje a Silicon Valley cuéntame un poco qué esperabas de esa experiencia cuéntame un poco qué diferencias ves en ese ecosistema el ecosistema español y qué sobre todo qué cambió en ti ese viaje en Silicon Valley te entiendo fueron 20 días sí pues mira obtuve lo que esperaba era como me lo imaginaba es lo que siempre suelo decir me marcó porque me dio la idea que acabó siendo hoy día Chectubili a la que llevo dedicado ya dos años en el ecosistema había una una capacidad de estar de vivir en el riesgo mucho más alta o sea allí eres capaz de convencer en una ronda de dos millones de dólares si la idea es buena si creen en el equipo y si ven que lo va a hacer eso aquí sin métricas recurrentes de 12 meses no lo consigues vi eso como mucho más afán por conseguir cosas que nadie tiene por ser diferenciales es una mentalidad más americana también que se dice el estar más ligado al riesgo que no son no son tontos para nada y las condiciones son mucho más mucho más difíciles por eso te dan más dinero pero me encantó la oportunidad el sueño americano en realidad no ha muerto como dicen yo viví una fase muy cortita de eso y se ve como tienes la oportunidad de convencer y si hoy día hoy levantas una ronda de inversión tienes cinco eventos en el que hacer pitch gratuito a grupos de inversores que van allí a invertir no solo mirarte y hacerse y a tomarse una cerveza y hablar entre ellos que eso pasa mucho aquí totalmente totalmente es súper interesante lo que mencionas como Alejandro ¿qué crees que le falta al ecosistema o qué agregarías al ecosistema español para que se adapte un poco más a las innovaciones que están ocurriendo en otros países? o sea ¿qué cambios harías? ¿qué recomendaciones harías tú como Alejandro? o sea yo como Alejandro no me voy a hacer caso a nadie porque todavía llevo aquí poco tiempo y me pueden decir que estoy loco pero yo lo que diría es muy difícil que España cambie el mundo en algo cuando no tienen dinero para nadie que de verdad busca cambiar algo en el mundo no sé si me explico si tenemos dinero solo para hacer el nuevo globo el nuevo que son ideas revolucionarias y lo han pensado vaya pero si solo para replicar cosas que ya existen que me dan seguridad que me gusta porque lo he visto en otro sitio entonces siempre seguiremos en la innovación no mediocre ¿no? porque somos buenos o hay mucho talento en España pero que nunca llega a ser disruptivo falta esa capacidad de arriesgarse un poco más con inteligencia eso se ve al final si alguien lo va a conseguir se ve y si no lo ha conseguido lo conseguirá en la siguiente esa capacidad de creer en innovar de verdad y si alguien tiene que desarrollar productos durante un año y medio pues durante un año y medio no todo el mundo tiene dinero para sobrevivir y tener un equipo pues hay que invertir en él sí, sí, sí totalmente totalmente y sobre todo bueno lo que mencionaba Alejandro ahora que ahora que hablas de sobrevivir un año y medio con financiamiento mientras buscas las ventas ¿cómo es esta gestión como líder sabes? como mientras estoy buscando el financiamiento ¿cómo mantengo motivado al equipo? ¿cómo hago que exista la productividad mientras yo corro con esos riesgos? ¿cómo Alejandro bueno y Wilden esa parte también ¿cómo han llevado esa parte? supongo que es un reto con mucho tacto con mucho insomnio por mi parte porque siempre hay que ser transparente yo soy transparente en todo lo que vaya pasando y si estamos en una situación más complicada todo el mundo lo sabe pero nadie ve la cuenta del banco ¿sabes? solo yo entonces hay cierta capacidad ya de ansiedad que acaba solo en mí o en quien me está ayudando en ese momento y ahí tienes que tragarlo y salir como puedas yo he aprendido que yo voy a decir que los milagros existen no es milagro porque trabajamos mucho para conseguirlo el año pasado pero cuando peor estás y cuando parece que no se va a salir si te lo mereces sale y al final a nosotros por ejemplo en un momento crítico que teníamos que activar cierto dinero y tal a dos semanas de no conseguirlo apareció el socio perfecto del sector que puso dinero en dos semanas que eso no pasa nunca que firmamos la ronda y todo y acabó saliendo entonces para gestionar el equipo el talento es ser transparente mostrar siempre la visión y preocuparte mucho por qué ven o sea porque tú tengas la visión y tal tienes que preocuparte de qué ven ellos qué les da miedo vas a ver cosas que tú no veías en distintos ámbitos y al final todo esto es tanto mío como del resto del equipo eso es lo que tienen que saber y que tener un porcentaje en un sitio o en otro no significa que si a la empresa le va bien a ellos no le va a ir bien totalmente totalmente mira y menciona Felipe que es la soledad del CEO así es esa es la frase que dice Felipe bueno acá nos comenta nos comenta Isadora que es muy Silicon Valley la serie la experiencia la experiencia que aparezca justo justo el inversor sabes como es la experiencia de que justo en el momento crítico te aparezca un inversor que como dices parece parece un milagro pero sabes estas cosas pasan unos días antes de que digas voy a cerrar nos llega no íbamos a cerrar siempre tienes que ir a lo que vaya siempre hay que ir con un plan B y un plan C el plan B te gusta menos que el A el C menos que el B pero yo ya tenía que activar otro cerrar no íbamos a cerrar porque la verdad tenemos apoyo pero apareció el A que era lo que iba a ser difícil de hecho apareció imagínate estaba tan desesperado que mi hermana que trabajaba en un hotel y estaba en este pero es una comercial increíble pues le dije oye mira vente aquí esto se vende así vamos a ver qué hacemos y llegó una persona de esta empresa que al final no le vendió pero resultó que tenían un fondo para innovación ese año y acabaron invirtiendo al final le tiramos a todo y alguien acaba dando la diana no me digas usaste todos los recursos a tu alcance tu hermana tus amigos tu conocida mi hermana al final consiguió el contacto en el que yo aquí conocí al dueño de la empresa y todo salió de fe esas son las historias que nos gustan en Puerta Innovación mira cuéntame un poco cuáles son cuáles son los próximos pasos de Check to Build cómo cómo ven a Check to Build en los próximos tres años vale afortunadamente todo va bien esta será la última ronda que levantaremos en España estamos levantando una ronda así de medio millón ahora mismo para desarrollar seguir desarrollando tecnología tenemos con todo lo que hemos aprendido del mercado y con nuestros clientes actuales que son clientes en España, Italia Chile, México Colombia pues hemos dado con la nueva versión de la plataforma que te decía lanzamos ahora en diciembre y que necesitamos seguir desarrollando hasta en torno a agosto de 2022 vamos a seguir con ese desarrollo tecnológico mejorando aún más los procesos comerciales para cada vez automatizarlo más y que incrementen nuestras ventas que es en lo que estamos ahora hemos aprendido muchísimo de tema comercial yo en febrero no tenía ni idea de cómo vender esto de forma eficiente hoy día tenemos unos procesos bastante buenos y que seguimos mejorando para conseguir al menos seis meses de métricas de crecimiento potentes vale en ese punto con los desarrollos que hayamos hecho tecnológicos nos iremos a levantar una ronda una serie ya bastante importante a Estados Unidos si todo sale bien y con el equipo en Madrid y desarrollando negocios desde Miami hacernos fuertes en Latinoamérica primero y luego en Oriente perfecto perfecto que buena estrategia y de seguro le va a ir muy bien mira alejándonos un poco del emprendimiento sé que tienes que estar enfocado al 100% en lo que es el emprendimiento sin embargo yo sé que tú tienes otra faceta también tienes escribes novelas de ficción cómo divides tu tiempo en esto cómo sabes cómo Alejandro se divide en mira esta es mi faceta de escritor me voy a dedicar a esto esto es 100% para check to build y sabes creo que a los emprendedores le podría venir muy bien cómo divides tu tiempo porque creo que el mayor reto de los emprendedores siempre va a ser el tiempo y no hay manera de que lo solucione sabes no hay manera de detenerlo pues mira aunque no os guste escucharlo no se puede dividir el tiempo yo ahora mismo yo he escrito cuatro novelas tres de ciencia ficción una trilogía que fueron publicadas desde que tenía 20 hasta que tenía 23 años me parece yo ahora tengo 26 y una cuarta que aún no tengo publicada y que tengo ahí por publicar para cuando yo sienta que es el momento a escribir profesionalmente no escribo desde que tengo la empresa pero si lo hago a modo terapéutico a mí me sirve mucho para sentirme mejor escribir a veces escribo poesía a veces escribo algo con lo que quiero desahogarme y no puedo escribir en Linkedin porque no queda muy bien entonces ahora puntualmente escribo terapéuticamente para mí porque me siento mejor no profesionalmente porque no puedo dedicarle la atención que necesitaría pero siempre intento respetar mi tiempo de vida es decir yo puedo trabajar a muerte y el viernes a las 10 de la noche estoy reventado y si salgo con mis amigos pues ellos están a tope y yo me quiero ir a la cama pero siempre intento tener una vida lo más normal posible dentro del trabajo que hacemos que no es normal para una vida tan joven pero siempre respetar tus tiempos de vida aunque no puedas dedicarte a otra cosa es importante eso es eso es inclusive muchos expertos recomiendan a los emprendedores bueno profesionales cualquier ámbito tener hobbies tener varios hobbies un hobby que te haga aprender un hobby que te haga crecer y un hobby que te ayude a mejorar como persona siempre es importante tener un hobby sabes que te ayude también a librar un poco la mente a ser más creativo así que wow ya tienes cuatro novelas publicadas te felicito bueno ya ahí luego me escribes a ver las novelas y nada vamos a leerlas pues nada mira esta parte es muy clave y si me gustaría que que lo hagas pensando en la comunidad de emprendedores en otros otros emprendedores que están empezando otros ya más avanzados ¿cuál serían tus tres claves para para los emprendedores? ¿cuáles serían las tres claves que tú recomiendas para tener éxito en el emprendimiento? interesante la pregunta eso la primera la primera madurez emocional eso si no la tienes se acaba consiguiendo o es muy difícil que llegues a la mente madurez emocional para controlarte en la montaña rusa de emociones que vas a vivir porque muchas noches llegas al sofá y estás mirando al techo como ¿cómo voy a salir de aquí? y otras veces te han salido bien las cosas y el networking y llegas a tu casa eufórico joder me voy a comer el mundo pues madurez para controlar eso y que no te acabe comiendo a ti con ansiedad o incluso depresión es complicado de hecho había una cifra que me parece que el 60% de los emprendedores exitosos o algo así han pasado por el hospital alguna vez con problemas de ansiedad antes de conseguir y es una realidad yo algún ataque de pánico durmiendo he tenido así que espero estar en esa media de los emprendedores exitosos en el futuro luego la siguiente la que tú decías antes resiliencia o sea capacidad para seguir levantándote aunque te cierre la puerta en la calle y resiliencia y la tercera clave que va unida a esta es capacidad de aprendizaje en todo o sea tú puedes estar escuchando que alguien o no te cae bien o te parece un tonto en una cosa o en otra por ejemplo pero algo puedes aprender de él si él ha llegado más alto que tú por ahora y de quien menos te esperas que puedes aprender algo acabas escuchándolo y ves algo que te puede ayudar a aplicarlo o sea capacidad de aprendizaje al 100% todo el día aprendes de dónde se la pegó uno de lo bien que le ha ido al otro por qué y ahí además de aprender en todo momento cuando te dicen que no por qué muchas veces será porque no está preparado para innovar o tal pero otras veces no te oceques en él no es que no tiene ni idea de innovación no oye a lo mejor es que tu forma de venderlo no es buena el pitch puede mejorar aquí entonces resiliencia madurez emocional y aquí capacidad de aprendizaje perfecto perfecto mira sobre todo lo que hablas de la madurez emocional me parece un punto súper importante y es saber entender un no y es saber cuando alguien te da un feedback sabes que puede ser positivo o negativo pero es saber asumirlo y saber llevarlo para bien sabes que al final muchas personas te van a decir su feedback por ejemplo tú cuando estuviste buscando inversión supongo que de ocho puertas siete, seis se cerraron pero lo tomaste de una manera positiva para seguir mejorando para seguir aprendiendo y creo que eso es parte de la madurez no tomarlo inclusive de manera personal exacto y a veces a veces lo tomarás de forma personal y te cagarás en todo el mundo allí pero después reflexionando tienes que cagarlo eso es eso es Alejandro terminando cuéntame algo ¿hay algún libro que tú quieras recomendarle a la comunidad de emprendedores? ¿hay alguna nota algo que te parezca debas compartir? pues mira a mí me sirvió mucho también porque era el momento en el que yo lo iba a leer que es que no tenía ni idea de cómo vender esto y empecé a investigar sobre todo y acabamos fichando a alguien muy bueno en esto que ahora somos un equipo muy bueno él y yo haciendo este tema de la venta y automatización de venta y demás pero es la guía de ventas de Jordan Berth ¿vale? del lobo de Wall Street no sé si el nombre del libro es ese exactamente pero vaya si lo buscáis no hay otro ese libro me ayudó un montón para ver cómo ser pájaro vendiendo que pájaro no significa mal lo significa astuto y cómo motivar a tu equipo vendiendo cómo hacerle ver perfectamente cómo tú lo haces a mí me sirvió mucho ese libro vale perfecto bueno ya acá lo lo hemos comentado en la casilla de comentarios o sea lo hemos dejado el nombre del libro bueno a leerlo bueno nada Alejandro la verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por haber compartido tu experiencia por compartirnos el camino de Check to Build por dejarnos todo todo esto estos consejos mira antes de cerrar voy a dejar voy a déjame hacer el cierre y luego vemos la pregunta que acaba de llegar a todos los de la comunidad de emprendedores ya saben pueden seguir en nuestras redes como Puerto Innovación tanto en LinkedIn Twitter e Instagram los que tengan quieran ponerse también en contacto escribirnos pueden escribirnos a puertainnovación arroba madrid.es ahí nos escriben lo que deseen y bueno por último vamos a ver las preguntas que nos han hecho mira Marifer nos pregunta comentaste que antes estudiaste en el EAE ¿crees que vale la pena invertir en este tipo de estudios para poder adquirir buenas herramientas a la hora de emprender? buena pregunta sí yo no puedo decir otra cosa pero no os puedo decir que yo exprimí muy bien cada euro que invertí en mi máster allí hice el máster de Project Management no estoy seguro de si hacer el máster de emprendimiento te hace mejor emprendedor no lo he hecho creo que hay cualidades intrínsecas que no van en el estudio aún así puede que te ayude no te puedo dar opinión de eso de mi máster si te puedo decir que me ayudó porque yo trasladé mucho la experiencia del Project Management de cualquier empresa a crear tu propia empresa y de hecho mi TFM fue crear una startup que no era Check to Build pero trasladé las competencias a mí sí que te puedo decir que me sirvió mucho para salir del conocimiento técnico del software y pasar al conocimiento del negocio perfecto perfecto buen feedback pues nada estuviera Project Management los que quieran emprender en el sector construcción o en la inteligencia artificial pues nada Alejandro la verdad que te agradezco todo el tiempo que nos ha brindado gracias a todos los asistentes por haber estado presente yo espero haya sido de mucha ayuda para ustedes y pues síganos en nuestras redes vamos a seguir haciendo eventos como este vamos a seguir conversando con otros emprendedores punteros y muchas gracias a todos por haber estado presente en esta reunión gracias Alejandro y bueno voy a buscar el libro muchas gracias muchas gracias Fernando a ti también para terminar yo simplemente también decir que podéis saber todo lo que queráis de nosotros en check2build.com tenemos artículos emprendimiento de inteligencia artificial del propio sector construcción y yo mismo doy tips de emprendimiento o cuento experiencias que me he ido encontrando para que otros no se la peguen como yo me la pegué en mis redes sociales a.ruiz.lara en Instagram a.ruiz.lara en Twitter y Alejandro Ruiz Lara en LinkedIn que son muy activos listo justo hemos dejado ya en los comentarios la página web para que vayan a ver y recuerde por favor antes de irse ayúdennos con la encuesta esto nos va a ayudar a saber temas más punteros a buscar alguna referencia la verdad os agradezco mucho esta ayuda en completar lo que es la encuesta así que pues nada muchas gracias y hasta luego nos vemos en la próxima muchas gracias hasta luego